¡Hola chavales! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos un día más con KeeperCraft, esta vez no aún sobreviviendo en Minecraft, no aún sobreviviendo en un apocalipsis de dragones, sino vamos a hablar de los nuevos mobs que van a implementar o que tienen la posibilidad de implementarse en la versión 1.20, los mobs por los que podremos votar en creo que este 15 de octubre, o sea, faltan nada, 10 días. Vamos a ver el vídeo oficial de Minecraft que han introducido, los 3 mobs, bueno, los nombres ya los conocemos porque se filtraron hace poco, son el Sniffer, el Rascal y el Golem de Toba, pero vamos a ver los vídeos oficiales uno por uno, esta vez vamos a hablar sobre el Sniffer, vamos a analizarlo un poquito en detalle, lo que me parece y hacia donde va dirigido la implementación de mobs de Mojang, que me parece bastante bien. Venga, sin más preámbulos, vamos a ver el vídeo y lo vamos comentando, venga. Bueno, lo primero que vemos aquí es los huevos secretos, o sea, bien, el título está genial porque nos da como algo secreto que tenemos que descubrir dentro del juego, lo cual implementa lo que es la búsqueda dentro de Minecraft, que es un tema que está un pelín, un pelín desaprovechado en el juego, por lo menos desde mi punto de vista, que desde la implementación de las mansiones, la implementación de los monumentos oceánicos y poca cosa más que hay que encontrar en el mundo, o sea, una vez localices un poco todos los biomas, como que ya tienes ya el mundo supleexplorado, y para un juego que tiene 30 millones de bloques, hombre, me parece un poco desaprovechar las cosas, pero vale, bien, me gusta el nombre, huevos secretos. Vale, bueno, pues aquí vemos a Jeff y a Agnes, Jeff portando un huevo, que es de donde supuestamente va a salir, bueno, no, supuestamente no, donde sale el sniffer. El huevo lo obtienen, por lo visto, debajo del agua, ¿vale? Donde concretamente, pues según las filtraciones se obtiene en las ruinas de los ahogados, ¿vale? Son como las ciudades estas que de vez en cuando nos encontramos perdidas por el océano y ahí se spawnan un montón de ahogados y hay cofres y alguna linterna marina y tal. En esas pequeñas estructuras, que no son los monumentos oceánicos, ahí es donde podemos encontrar estos huevos. Me parece muy buena opción que hayan escogido eso por varios motivos. Primero, porque implementa lo que es la exploración y buscar sí o sí esas zonas, porque en realidad lo único que nos daban ahí era, creo que carbón y alguna caña de pescar. O sea, me parece muy bien. Por otro lado, es un bioma o una zona que está muy poco explotada. O sea, no tiene, más allá de contártelo de casualidad y decir, anda, mira, una ruña oceánica de estas de ahogados. Y ya está. Y salir volando. O sea, no tiene más historia. Ahora, por lo menos, tiene su utilidad. Ir a buscar un huevo de smiffer. Está muy bien esa idea. Y con el resto de mobs, espero que por lo menos hagan algo parecido. A ver, más cosas. Los colores del huevo. Rojo y verde. Son colores bastante típicos del Nether, más que del Overworld. Pero aún así se encuentra en el Overworld. Esto me lleva a pensar varias cosas. Estoy alucubrando. Veis que lo coge como si fuera un objeto. Podría ser que esto pueda tener algún tipo de utilidad extra como los huevos de tortuga. Que atraigan a algún mob. O que espante a algún mob. Por ejemplo, no lo sabemos. Eso estaría muy bien como un objeto añadido. Aparte de lo que es el propio mob. La verdad es que es una idea interesante esa. Eso ya son elucubraciones mías. Luego, por otro lado, me hace pensar que este mob es un mob extinto. Como ahora vamos a decir a Agnes. No todavía. Están oligas. Estos son huevos de smiffer. Pensaba que estuvieran extintos. ¿Veis? Aquí Agnes. Primero dice que Jeff, que le parece antiguo. Y Agnes dice que como que pensaba que estaba extinto. ¿Vale? Que es un huevo de smiffer. Si estos mobs estaban extintos o se creían extintos, algo ha tenido que acabar con ellos. ¿Qué mob podrá interactuar con el smiffer siendo hostil hacia él? No se sabe. Porque este no nos han dicho nada ni se ve nada por aquí. Parecido. Es un mob pasivo el smiffer. O sea, con el jugador no hace... No interactúa de manera hostil. No sabemos si va a ser hostil hacia otras criaturas, por ejemplo. No se sabe. Estaría muy bien, por ejemplo... Yo que sé. Es que no se me ocurre ahora mismo un mob con el que este mob nuevo pudiera ser hostil, tuviera un enfrentamiento y nos fuera de utilidad. O sea, no se me ocurre. Vosotros, si os ocurre, podéis ponerme en los comentarios, por ejemplo. Podéis ponerme a ver... Mira, estaría muy bien que este mob estuviera en enfrentamiento... Pues yo que sé. Con... Además, con cualquiera. Con los creepers... Hombre, no lo sé. No lo sé. Puede ser, pero no sé qué deciros. La verdad es que a no ser que haya alguna cosa nueva... Aquí no hay nada que nos indique el mob con el que pudiera estar en confrontación el smiffer. La verdad. ¿Qué tipo de chiquito es eso? Oh, no son animales de todo. El smiffer es un mob antiguo. Aquí dice Jeb que se pregunta que qué tipo de gallina es esta. Evidentemente no es una gallina. Ya Agner le dice que es un mob antiguo. Me encanta el diseño. Me encantan los colores utilizados. Vale. Aquí vemos que tiene como seis patas, aunque luego a la hora de hacer la animación se le ven como si fueran cuatro. No sabemos si a lo mejor es que es por una zona de... O sea, por... Por lo que es las dos dimensiones, ¿no? Que a lo mejor esta sea la pata trasera izquierda y se ve aquí como que son seis. Creo que tendrá cuatro patas este mob. O sea... Pero me gusta. Me gusta el diseño. La verdad es que está muy, muy interesante. Aquí dicen que está muy interesado en las plantas y que le gustan mucho. O sea, es un animal en principio, no voy a decir vegetariano porque no sabemos de qué se alimenta. O sea, aquí sí que parece tener seis patas. A pesar de... No sé. Parece que sí que tiene seis patas. Suelta semillas. O sea, se mete la cabeza en el suelo, en la zona de tierra, por lo visto. Y suelta semillas. Estas semillas son nuevas. Y veis que aquí, por ejemplo, vamos a ver todas las cosas, vamos a analizar este fragmento. Agnes ha cogido una de las semillas y la ha plantado aquí en arena. Esto no sé si será relevante para este tipo de semillas. Es decir, que sea como los cactus, que solamente crecen en arena. ¿Vale? No sabemos si solamente se va a poder plantar en este tipo de terreno. Esta planta nueva, que como vemos, tiene una forma así como de gancho. Este tipo de formas así me traen a la mente, pues, vides. ¿Vale? Como uvas. O la planta donde se generan las uvas. Además, me viene a la mente las tomateras, por ejemplo. No sabemos si va a haber tomates en Minecraft. No tiene mucho sentido ni lo de las uvas ni lo de los tomates. Porque se supone que este mob proviene de la antigüedad. Pero claro, él las semillas las coge del suelo. O sea, estamos en la actualidad. O sea, no es una cosa que venga él y lo genere por sus propios medios. Sino que él lo único que hace es buscar semillas que están enterradas y que el jugador, de otra manera, se supone que no podríamos acceder. O por lo menos no deberíamos acceder. Porque si no, no tiene ningún sentido el uso de este mob. Ya os lo digo. Y bueno, pues pueden ser plantas que nos den algunos vegetales nuevos. Que nos den otras pociones u otros efectos o sean para alimentar a otros mobs. Simplemente pueden ser plantas decorativas. Pueden ser plantas para, no sé, tener alguna utilidad. Pero ya os digo que esto parece ser que tiene forma de gancho. A lo mejor es una enredadera tipo flor del... Tipo la enredadera verde del Nether. La enredadera distorsionada que crece hacia arriba. Bueno, no lo sé. Puede ser. Son todo elucubraciones. ¿Vale? Más cosas que vemos en esta imagen. Vemos la forma ya adulta de lo que es el Sniffer. Es un mob que se ve enorme. Tiene cuatro bloques. Casi cuatro bloques de largo. Y dos de alto. O sea, es un mob bastante grande. Me gusta. Me gusta mucho lo que es el diseño del Sniffer. Porque es un diseño que por lo visto mezcla... Pues parece un hipopótamo gigante. Un burro. Un perro gigante. Pero no se parece nada a ningún mob de la realidad. Lo cual creo que es algo que debería explotar más Minecraft. Y dejarse de centrar tanto en mobs de animales reales. Que luego, a no ser que le des una habilidad que ni de palo se parece a lo de la vida real. Yo creo que esto lo han hecho... Fijaos lo que os digo. Por el tema de las luciérnagas. ¿Vale? Esto lo han hecho por el tema de las luciérnagas. Han sido ahí un poco pillos. Y me parece muy bien. Ya os lo digo. Me parece genial. Porque con las luciérnagas y las ranas hubo el problema de que no se implementaron en su momento. Porque por lo visto eran tóxicas para las ranas. Y al final se han tenido que comer a los magma blocks para poder hacer los cubos de rana luz. Pero claro, dentro de la idea de que una rana en la vida real en ningún momento va a hacer truños luminosos. Y luego aparte, quitando el hecho de que si se comía luciérnagas se intoxicaba. Pues claro, esos problemas ¿cómo los evitas? Porque esto no deja de ser un juego y quieres dar mecánicas. ¿Cómo los evitas? Metiendo mobs que no aparezcan en la vida real y que sean totalmente imaginarios. Cualquier cosa que haga este mob nos va a parecer normal. Porque es un mob imaginario que no aparece. Es un personaje imaginario que no aparece en la vida real. Y como si se come magma. Como si come lava. O sea, da lo mismo. Me parece muy bien hacia donde lo han encaminado. Y es justo lo que tienen que hacer. Me parece genial. Luego vamos a ver y escudinear un poquito más lo que vemos aquí. Vemos los árboles estos tumbados. Que en Java no están. En Bedrock sí. Pero bueno, era el concepto este artístico que iban a implementar en la actualización de los bosques de Abedules. Que al final no se implementó. Vuelve a aparecer aquí. No lo sabemos. Esta flor amarilla que vemos aquí. No sé si será nueva. O es la flor ya habitual de Minecraft. Porque sí que están las rosas. Vemos las amapolas. Vemos las margaritas. Al fondo están tulipanes que se ven detrás de acnes. Lechos y hierba. Y luego esto de aquí. El árbol parece ser de roble normal. Y esto de aquí. La verdad no me parece la flor amarilla normal. A lo mejor tengo ahora mismo la imagen de la flor un poco distorsionada. ¿Puede ser que implementen flores nuevas? Dado que a este mob parece ser que le atraen las plantas. No lo sé. La verdad. No tengo ni idea. Luego por otro lado. Aparecen aquí como dos plantas cerca del océano. Nuevas. Que no se han visto. Una morada y otra verde. No sabemos si se implementarán o no. Si esto simplemente es un arte conceptual. Que aparece ahí como decorativo. Y ya está. Más cosas. Esta parte de aquí que vemos dentro del océano. No sé a qué se referirá. Puede ser simplemente lecho oceánico. O sea, lo que es roca propio de las ruinas antiguas. Y ya está. O puede que esto nos diga algo más. No lo sé. Yo espero en los comentarios que me pongáis qué es lo que os parece esta estructura. O sea, podrían ser, no lo sé, es que estoy elucubrando hasta huesos que aparecieran en el fondo marino. Fijaos lo que se me ocurre. Pero bueno, muchas cosas para tan poca imagen. Y luego, hablando acerca del mob, que tenga césped recubriéndole, ¿podría ser que pudiéramos plantar flores encima de él? ¿Como idea? No lo sé. No se sabe nada más acerca de este mob. Nada más que busca semillas. ¿Se podrían plantar cosas encima de este mob? No lo sabemos. ¿Se podrá montar? No parece que tenga pinta de ser muy rápido. Pero no sé. A modo de tanqueo, por ejemplo. Que antes de llegar a nosotros tuvieran que acabar con él. No lo sé. No lo sé. La verdad es que hay muchas cosas aquí a tener en cuenta. Que a lo mejor nos sirven. Hombre, son dos bloques de altura. No tiene mucho sentido. Aunque bueno, podríamos subirnos a él apretando F, ¿no? Dirigiéndonos hacia el mob como si fuéramos a montarlo. Y acceder a dos de altura teniendo a este mob sin necesidad de poner bloques. Entonces, no tengo ni idea. La verdad es que es algo bastante interesante. Incluso podríamos hacer que crecieran enredaderas, ¿no? Si podemos hacer crecer plantas en este mob, que crecieran enredaderas, hombre, parece un poco bestia eso. No creo. No creo porque es muy bestia. Si crecemos, si hacemos crecer aquí enredades distorsionadas y el mob se empieza a mover, se crearía una... O incluso, yo que sé, las plantaformas o las vallas luminosas, por ejemplo. No lo sé. Podríamos hacer una estructura aquí en base a este mob que se pudiera estar moviendo y generaríamos un lag increíble. A no ser que, al plantar algo encima de la espalda de este mob, quedara inmóvil. Pero tampoco tiene ningún sentido. Porque si este mob, plantas algo en él y queda inmóvil mientras está con ello, está vendido, ¿no? O sea, quiero decir que a lo mejor por eso se extinguieron. No lo sé. No lo sé. Estos son ya elucubraciones mías. Que se me va un poco la cabeza a la hora de imaginarme cosas. Tampoco le quiero dar al mob muchas utilidades. Porque luego a la hora de la verdad, pues, a lo mejor simplemente hace lo que hace. Que se aparece o disquea el suelo, te da las semillas y ya está. A lo mejor ni siquiera es capaz de reproducirse. O sea, y tenemos que estar buscando huevos de estos constantemente. No se sabe. La verdad es que no se sabe nada acerca de este mob. Ya lo iremos descubriendo. Ya nos irán enseñando, pues, las mecánicas que tal. Esto es una primera presentación para que veamos cómo es. En primer lugar, yo os digo, el diseño me gusta. Me parece muy bien que no se parezca a nada. Imagino que sea por el tema que ocurrió con las ranas en la última actualización. Para que no haya ningún tipo de problema acerca de que, uy, esto no se puede. Porque sí que se puede, ¿vale? Cualquier cosa puede hacer, porque cualquier cosa, esto es imaginario. O sea, ya no va a haber ningún problema. Ni cambios en el diseño, ni cambios en las funciones, ni nada. O sea, me parece bien. Y que luego tenga una mecánica nueva. En este caso, buscarnos semillas nuevas, que además de introducir este mob, si le escogiéramos, nos introduciría una planta nueva, pues, está muy bien. La verdad, porque nos da también una función. O sea, no solamente vamos a ir a buscar al mob por tenerle, sino porque con él ya podemos buscar o tener una nueva planta. Que no sabemos si va a ser útil o va a servir para algo, o nos va a dar algo. Pero bueno, ya tiene una utilidad. No es como, por ejemplo, otros mobs que tenemos en el juego que directamente no tienen utilidad ninguna. El vídeo termina aquí. No vamos a seguir con él ya. El vídeo termina ya. O sea, no tiene más utilidades. Hay mobs que en el juego no tienen ningún tipo de utilidad, más allá de lo que es la propia colección y la implementación de un mob nuevo que le da un poco de vida a nuestras exploraciones. Pues tipo pandas, tipo murciélagos, por ejemplo, tipo celotes, tipo osos polares, que son mobs que no tienen ningún tipo de utilidad. No te dropean nada especial, ni te valen absolutamente para nada de modo utilitario, ¿vale? O sea, como utilidad. Simplemente, pues, para crearte un zoo y ya está. Y decir, ah, pues mira, tengo todas las variantes de pandas o todas las variantes de, yo qué sé, de ocelotes, si hubiera más. O de conejos, no, de murciélagos. Que encima los murciélagos casi no podemos ni interactuar con ellos. Es que me parece, de verdad, hay cosas que son un poco absurdas. Pero bueno, entiendo que no todo tiene que tener su utilidad, no todo tiene que tener una función. Estaría muy bien que lo tuviera, pero bueno, no todo tiene que tenerlo, ¿vale? Y bueno, nada, esperando a ver más noticias acerca del sniffer. La verdad es que el diseño me gusta, me gusta el arte conceptual, me gusta el concepto de lo que le han dado de utilidad. No es como el glare, por ejemplo, que dices, bueno, te parece como que le puedes llevar a las cuevas y te dice lo mismo que un loro si te le llevas en el hombro. Que hay mobs en la lejanía o algo. Bueno, si te fuera iluminando, pues dices, bueno, iluminación dinámica. Pero no. O sea que, bueno, no sé. En principio está bien y esperando el resto de mobs. Por mi parte de momento nada más, chavales, que el vídeo se hace muy largo y ya os he dado mis impresiones. Me parece muy bien donde está llevando Minecraft los nuevos mobs, la implementación de los nuevos mobs. A ver de qué trata la 1.20. Está todo en el aire. Puede ser, decían que iba a ser una actualización para, bueno, pues para que el jugador se sintiera bien. Esperemos que sí. A ver qué es lo que sale. Y por mi parte nada más. Desear que seáis muy felices y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. 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 Chao.